¡Nina! Lleven vacas. Me gustó mucho verlos. Fue tan emocionante. Fue tan bonito. Tan extraño. No es tan extraño. ¿Qué? Lleven vacas por todo el mundo. Te he enseñado las fotos de las vacas. Muy bonitas. Haces unas fotos muy bonitas. Te he traído un regalito. ¿Qué es? ¿Qué es? Míralo. Ahí lo tienes. ¿Para mí? Un, dos, tres. La mitad blanca es. ¿La ves? No. Es enorme. Que no la he visto. No veo nada. Pareces la niña de tres años que nunca más volverás a ser. Qué lejos estás de esa niña. Aunque a ti te parezca que estés tan cerca. No te enteras, ¿no? A veces me pregunto qué vería en ti. Por favor, sabes que no me gusta que me digas esas cosas. Tienes que tratarme con cuidado. Lo intento, pero me irritas. No, no. No. Gracias por ver el video